Tienen la célula prokaryota y también lo tienen la célula eucariota. ¿Qué tienen en común? Ribosomas. Ribosomas. ¿Y qué hacen los ribosomas? Sintestan proteínas. Sintestan proteínas. Sintestan proteínas. No te olvides que la síntesis de proteínas se le dice traducción. ¿De acuerdo? Traducción. Lo que yo tengo acá, a ver si me ayudan. Bueno, tengo la célula secretora y tengo esto que es, cada uno de estos es un dictiosoma. Muchachos, todo este patete, ¿qué representa? Un goleí. El aparato de goleí. El aparato de goleí. Ese es el aparato de goleí. Formado por unas bolsitas en forma de, por decirlo así, de salchichas, llamada dictiosoma. Y además tienen vesículas secretoras. Jóvenes, el aparato de goleí lo que hace es originar la pared celular. Pregunta de examen de admisión. La pared celular en plantas, ¿qué es lo que tiene básicamente? Célula. Célulosa. Y la célulosa es un poli qué? Polisacarí. Un polisacarí. Cuyas unidades básicas se llaman glucosas. Ahí ha dicho, pero es el que ha puesto esa. Polisacarí, polisacarí. Ajá. Pero aparte del aparato de goleí, también origina Linsosoma, también origina Macolas, también origina Clioquén. ¿Te acuerdas de Clioquén? Clioquén. 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 ¿Qué hacen los glioquén? Convierten los lípidos en glucosa. Correcto, convierten los lípidos en glucosa. Y eso se llama el ciclo del glioquén. El ciclo del glioquén. El ciclo del glioquén también se le dice gluconeogenesis. ¿Cuál de estos hace la digestión celular? y la bacola en plantas ¿cómo es? ¿más chiquita o la más grande? más grande y la bacola almacena un pigmento ¿cómo se llama ese pigmento? antocianina antocianina la antocianina es un pigmento de color morado aceituna, uva arándanos, higo que se encuentra guardada en la bacola y en las plantas la bacola es grande y como es grande se le dice así eso no te olvides Nicole Geraldine la bacola es la bacola de las plantas y como es un bacolón lo siente y llega a la puesta entonces muchachos el aparato de Goji está formado por unas bolsitas se le dice cisternas planas llamadas victiozoma y que además tiene unas pequeñas vesículas secretoras y que el aparato también forma para el glisosoma, bacola y oxisoma me falta uno ¿cuál es? pero oxisoma el pero oxisoma que contiene catalasas por favor rapidito para seguir reposición ¿Qué quieres que repase? Está mirando su techo. Está mirando su techo. Esteban. ¿Esteban? ¿Tu apellido es Esteban? Sí, profesor. ¿Cuál es tu nombre? Angélica. Analiza. Angélica. ¿Qué quieres que repase? Angélica, ¿qué quieres que repase? Ay, vayan pensando, vayan pensando y me dicen qué quiere que repase para hacerlo, ¿ya? Aluna Castillo, Nicole Trejo, por su culpa ya no tomo vino, porque es un vino bamba. Profesor. Es culpa mía. Profesor. Dime, dime, dime. ¿Podríamos hablar de transporte activo y pasivo? No me quedó bien claro ese tema. ¿Podríamos hablar? Claro. Bueno, podríamos hablar, ¿ah? Tú y yo. ¿Está bien? Me explica. No, 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 vamos a hablar. Ya, ok, ok, cielo, mar y cielo. Pero avíseme para borrar. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Ok. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Muy bien. ATP. No lo gasta. En cambio, fiesta. Sí gasta energía. Pero hay otra diferencia. Esto se hace a favor de la granidad. Y esto se hace en contra de la granidad. Y aquí está la clave del asunto, alumna Castillo. ¿Cuál es tu nombre, Castillo? ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Elizabeth. Aquí está la clave. ¿Qué es más fácil para ti? Supongamos que tienes una bolsa de cinco kilos. Has venido del mercado con tu bolsa de cinco kilos. Hay ascensor y hay escalera. Y vas a ir al octavo piso. ¿Qué se te haría mejor? ¿Subir por la escalera o por el ascensor? Por el ascensor. ¿Por qué? Gasta menos energía. Pero supongamos que el ascensor se malogró. ¿Qué tienes que hacer? Ir por las escaleras. Gazar más energía. Y tienes que hacer ciertas paradas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y si tienes que bajar será más difícil o más fácil? Es más fácil. ¿Cuál es fácil? ¿La subida o la bajada? La bajada. La bajada es pasiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no requiere tanta energía. Dice, es a favor de la corriente. ¿Qué significa a favor? De más a menos. Y este dice, en contra de la corriente. Esto es de menos a más. ¿Pero qué dice acá? ¿Usa qué? Carriers. ¿Qué son carriers? Proteínas. Proteínas de transporte. Si tú quieres salir de tu casa, por ejemplo, y ir al Parque de las Leyendas, usas un transporte, un carrier, para que te lleve, igualito. Sea el transporte pasivo o activo, ambos usan carriers. Y la agraria, en su examen de admisión, preguntó, ¿qué tienen en común los transportes? Que los dos usan. Nicole deja de copiar y atiende. Alison atiende. Primero escuchemos. De mayor a menor. O sea, de donde hay más a donde hay menos. ¿Pero qué es lo que va de donde hay más a donde hay menos? Los solutos. Muchachos. Solutos más solvente, ¿qué tengo? ¿Solución? Solución. Una solución, muy bien Adelín, es la suma de solutos más solventes. Los solutos son las aves. Y el solvente, por naturaleza, ¿quién es? El agua. El agua. El agua. El agua. Entonces, supónganse, chicos, supónganse. Un medio A, de un medio B. Y estos puntitos, lo presentan los aves, no solutos. Y esto también lo presentan los solutos. ¿Puedes decirme dónde hay más solutos en A, B? En A hay más solutos, hay más A. Entonces, si compárenlo yo, ¿cuál es hipotónico y cuál es hipertónico? Hipotónico B, hipertónico A. Hipotónico B, hipertónico A. Ahí tienen soluciones, hipertónicas, hipotónicas. Ahora, pero la idea no es que acá haya más y acá haya menos. ¿La idea qué es? Balance. Es en equilibrio. Es equilibrio. ¿Cómo se llama el equilibrio? El equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿quién dará más a A? A le da a B o B le da a A. ¿Qué dirías tú? A B. A le da a B. A le da a B. A le da a B. Ese es de más a menos. ¿Eso es transporte qué? Pasivo. 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 Pero supongamos ahora que B. Mira, tiene cinco, ¿no? Tiene cinco. Y le quiere dar, le quiere dar dos más a él. Pero si lo ve, le da dos, es de menos a más. Por lo tanto, ¿eso qué es? A ver cómo cuando Elizabeth quería subir con su bolsa de cinco kilos, las escaleras. Le va a costar mucho, pues. Entonces, eso tiene en cuenta primero. De mayor concentración a menor concentración. Pasivo. Pero si es de menor concentración a mayor concentración, es activo. Pongamos otro ejemplo. Todos ustedes contra mí. Todos ustedes los noventa y ocho a su mano. Los noventa y ocho contra mí. Me está retando. Los estoy retando yo. Agarra la cuerda. Ya. Imagínate que tengo una cuerda. Agárrala toda. La punta. Ya. Listo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Chicos. Un ejemplo. Es obvio. Es obvio. Es obvio que ustedes me van a ganar. Bueno. Ah, claro. Pero si yo quisiera ganar, si yo quisiera ganar, la fuerza que debo emplear debe ser superior a la suma de todos ustedes. Imposible. Vale, profesor. Pero vamos a suponer, yo soy fuerte, ¿no? Vamos a suponer. Ah. 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 ya lo dije, lo voy a repetir. ¿Qué usan en común transporte activo y pasivo? ¿Qué usan en común? Descarriers. Segunda pregunta. Cuando las moléculas pasan de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración, ¿qué es lo que se consume? ATP. 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 ¿El paso de agua a través de membranas es pasivo o activo? Pasivo. Pasivo. El paso de agua se dice osmosis. Por lo tanto, muchachos, ¿la osmosis qué es? Pasivo. 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 Eso tienes que entender, ¿verdad? El paso de solutos de una solución mayor a otra de menor. Pero si es de menor a mayor, entonces tienes y una solución es hipertónica cuando tiene más solutos que en la otra. Luego vamos a decir más de tiempo. Apúntenme y se repite. Apúntenme y se repite mi a, pues, Gracias. Avísenme. Elizabeth, ¿hasta aquí está claro? Sí, profesor, gracias. Vamos a poner, ¿puedo borrar? Un momento. Pura, Nicole. Listo. Gracias. 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 Isabel. Gracias. 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 adentro, adentro. DP. ¿Es hipotónico o es hipertónico? Este mismo. Hipotónico. Hipertónico. ¿De 1980? Hipertónico. Hipertónico, hipotónico, hipotónico". Hipertónico, per view post o agua. Hipertónico, el agua, al medio hipertónico. ¿Y los wenos? Hipotónico. 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 Por supuesto, chicos. Si este es hipertónico, este es hipertónico. ¿Se van a poner así? Los absolutos salieron y este medio es hipotónico Dime una cosa, ¿la célula se hincha o se arruga? Se hincha Se hincha, se hincha, se hincha Obviamente se hincha porque ingresa ¿qué? Agua, agua ¿Qué dijo el examen de admisión? Dice Cielo Si un glóbulo rojo se encuentra en un medio hipotónico Este es el medio es hipotónico ¿Qué pasa con un glóbulo rojo? ¿Se hincha o se arruga? Se arruga Se arruga Se arruga Si un glóbulo rojo se encuentra en un medio hipotónico ¿Se hincha o se arruga? Se hincha Se hincha Se hincha pues Porque, mira, mira Esta célula Esta célula Ojo, ese es el problema Esta célula Este es un vato Y fuera de la célula Es hipotónico Esta célula es hipertónico Entonces, eso es lo que tiene que ver Intracelular Extracelular En este caso ¿Cuál es hipotónico? ¿El extra o el intra? Extra ¿El intra qué es? Hipotónico Pueblo la pregunta Si esta fuera una célula Esta célula Acá tengo un baño Con resistencia Con resistencia Yo meto esta célula Acá Y veo que la célula Escucha Se empieza a arrugar Se empieza a arrugar Eso que está perdiendo ¿Qué? Agua Agua ¿En qué solución lo he metido? Hipotónica o hipertónica? Hipotónica Hipotónica Por eso que la célula Pierde agua Y se arruga Y se arruga Ahora al revés Al revés Si yo meto una célula En este recipiente Y veo que las células se hinchan ¿En qué solución está? Hipotónica 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 Cuando has ido a la playa Cuando has ido hace años Recuerdos antiguos Ya no vendrá más la playa Por lo de la pandemia Señores Adiós playa Bueno en Venezuela No hay playa Creo ¿No? Pues sí Y hay ¿Cómo va a decir? Sí hay Hay playa de estacionamiento Muy bien No hay Y de bañarse también Ah también se bañan Ah que bien Ah sí nos bañamos No hay agua Pero sí nos bañamos Con aire Entonces mírame Cuando tú te metes a la playa Digamos que estás Veinte Una media hora Luego sales De la playa ¿Te ha dado cuenta Que tus deditos Están arrugaditos? Sí Pregunto ¿En qué solución Te metiste? Hipotónica O hipertónica 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 Por eso que empiezas A perder agua Te deshidratas Por eso que tienes Mucha sed Y te metes Tu tránsula Igual ocurre Cuando te metes A la piscina Te metes A la piscina Ahí estás Hay una hora Luego tus deditos Están arrugados Ah ¿Por qué? Porque estuviste Según medio Hipertónico Y por eso sale el agua Igual yo ayer Preparé una ensalada De lechuga Puse un tazón Y puse la lechuga Y la lechuga Se veía En todo el tazón Le eché sal Le eché limón Le eché pimienta Y cinco minutos después La lechuga se arrugó ¿Qué pasó? ¿En qué solución estuvo? Hipertónica 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 En este caso Dice la célula Se hincha Y cuando la célula se hincha Se puede decir dos cosas Se puede decir Turgencia O se puede decir Lisis Turgencia Si es célula vegetal Y lisis Si es célula Animal Urgencia En células vegetales Y lisis En células animal Muchachos ¿Cuál de las dos células Explota? Vegetal o animal 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 Vegetal explota Por dos razones Que tiene una vacuola ¿Y la vacuola ¿Qué guarda? ¿Qué almacena? Agua 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 Esa es una razón Agua Y la otra razón Es que las vegetales Tienen pared Célula Entonces En un medio En un medio hipotónico La célula se hincha A eso se dice Turgencia O lisis ¿Elisabeth? ¿Está claro? Sí, gracias profesor Gracias Por favor, tome nota Gracias Gracias. 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 ¿Gasta o no gasta energía? No. No gasta. No gasta. De mayor a menor. De menor. De mayor a menor. De menor a menor. De mayor. De menor a menor. De menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. ¿Yles son transporte pasivos? De mayor a menor. ¿Ven وا X f сист 못 kapasit. a agua. Diálisis cuando pasa sangre y difusión cuando pasa gases. Por ejemplo, la respiración es paso de gases. Y hay respiración externa y hay respiración interna. Esos procesos, paso de gases es difusión. Por lo tanto, la respiración es transporte ¿Qué? Es pasivo, pasivo. Sonido, potasio, calcio, magnesio, yon y cloro. Estas son las tres bombas más importantes a nivel de tejidos. Sonido, potasio, calcio, magnesio, yon y cloro. Y también es endocitosis, exocitosis. Esto es ingreso y esto es salud. Endo, exocitosis. Para hacer eso, como son transportes activos, la célula gasta energía. Y las famosas bombas. Para recordar cuál de estas bombas permite la contracción muscular. Calcio, magnesio. Calcio, magnesio. Calcio, magnesio. Calcio, sodio, potasio, ¿Qué permite? Impulsos nerviosos. La transferencia de los impulsos nerviosos. Y yo digo. Equilibrio hídrico. Equilibrio hídrico, equilibrio del agua. Estos procesos, muchachos, son activos. Y como son activos, esto gasta. Esto. No basta. Ya tú ya no conoces eso. Apúntale. Gracias. 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 Otra pregunta. Esteban. ¿Está bien? Mariela. Señor González. ¿Usted alguna pregunta? ¿Qué dice en diálisis? Aldo no sabe leer. ¿Qué dice en diálisis? Sales. Sales. Profesor, en osmosis dice agua, ¿cierto? ¿Qué? En osmosis. No se entiende, muy despacito está hablando. ¿Su ojo dice? No, en osmosis. Agua. Agua. ¿Usted no sabe leer? Agua. Agua, ¿qué crees que le dice? Agua, dice. Agua, ¿preguntas? Agua, ¿preguntas? Agua, ¿preguntas? Agua, ¿preguntas? Agua. Señor González, ¿preguntas? John, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, yo solo cumplo lo que han dicho los mandos. No, hombre, no te alejo. Sí, sí, nosotros también estamos de acuerdo contigo, ¿no? Pero si mandan una orden, ¿qué hay que hacer? Pero bueno, ahí está el link. Y que Jehová, pues, mueva los asuntos. Y en realidad, mientras más gente haya, bueno para Jehová. Él quiere que todos sean salvos. Ya estamos de contacto. Endocitosis, Gabriel. Bien, ¿ingreso de qué? De comida, de partículas. Pueden ser sólidas o pueden ser líquidas. Bien, otro punto. A ver, otro punto que quieren que repase. Escucho. Alisson sigue mirando el techo. Creo que ahí lo tiene copiado. No te escuchamos. No, dije que por casualidad miré el techo. Es como, estoy mirando y derrubando. Sí, es normal. Ya, dime. ¿Qué puede preguntar en el examen? Dice Jesús. Jesús, tú debes saberlo. ¿Qué pueden preguntar? Uy. Si yo supiera Jesús, le diría las diez preguntas al toque. Muy bien. De célula viene una. De célula viene una. ¿Cuál? Ese es lo complicado, ¿no? Generalmente de transporte. Eso es lo que más bien. Después de Organilo ya tú lo conoces. Vamos a seguir. ¿No? Gracias. 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 Vamos a ver el núcleo. Lo más importante de la célula, el núcleo. ¿Quién descubrió el núcleo? El señor Robert Brown. Robert Brown, que si lo traducimos al español, dice el señor Roberto Marrón. ¿Qué contiene el núcleo? ¿Qué contiene el núcleo? Carioteca, carioplasma, cromatina y núcleo. Carioteca envoltura nuclear. Doble imporosa. Dos capitas con huequitos. La capa externa tiene ribosomas. O sea, en la capa externa de la carioteca hay pedalitos ribosomas. Y como usted ya sabe, los ribosomas fabrican proteínas. Carioplasma, cariolimfa. Es sinónimo. Carioplasma, cariolimfa. Cubo nucleado. Aquí se sintetizan en ADN y en ADN. O sea, el lugar donde se forman los ácidos nucleicos es en el núcleo. Específicamente. ¿Alguien recuerda cómo se dice la formación de ADN? ¿Replicación? Muy bien. Replicación. ¿Y la formación de ARN? ¿Transcripción? Transcripción. O sea, los procesos de replicación y transcripción ocurren. Cromatina reducida. Esta cromatina contiene histonas y ADN. De eso está hecho histonas y ADN. Ya sabemos que las histonas son proteínas. se convenzan formando cromosomas. Eso es lo que tú nunca debes olvidar, ¿no? Que los cromosomas son producto de la condensación de la cromatina. Una pregunta general. ¿Cuántos cromosomas tienes tú? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Ahí Aldo tiene cuarenta y dos. Uy, ya está frito. Tenemos cuarenta y seis. Y esos cromosomas se han formado como producto de la condensación de la cromatina. Eso significa que mi cromosoma tiene histonas y tiene ADN. Pero la cromatina tiene una unidad básica. Unidad básica. ¿Cuál es? Y eso hay que aprenderlo, chicos. La unidad básica de la cromatina. La unidad básica del cromosoma. Es esto. ¿Y por qué dice unidad básica? Porque es lo más importante. Y el núcleo, el núcleo, ese contiene proteínas y ARN. Eso sí sabe lo que es, ¿no? ARN, ¿qué cosa es? ARN ribosomal. ARN ribosomal. Junto con las proteínas, el núcleo. Y aquí, el núcleo, aquí se forman los ribosomas. Se forman los ribosomas. Ya tú sabes lo que hacen ribosomas. Y mira, hay ribosomas acá también, Geraldine. Hay ribosomas acá, mira. No se te olvide eso, ¿no? Carioteca. Por eso el nombre de procariota eucariota. ¿Qué significa eucariota? Que tiene carioteca. ¿Y qué significa procariota? Que aún no se ha formado la carioteca. Y como no hay carioteca, pues no se ve el núcleo. Un minuto, muchachos. Un minuto. Un minuto, muchas gracias. 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 En español, Roberto Marrón. ¿Mijael está con mascarilla? ¿Qué cosa? ¿Mascaría azul? No es normal. No está con COVID, ¿no? Ah, no, está con mascarilla. Es que un familiar está con los síntomas. Ay, caramba. Todos estamos protegiendo. Hay que cuidarse, sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Mejor. No voy a hacer que te agarre el virus y te deja calvo. No, no, no. Tienes que cuidarte, Mijael. ¿Qué sería, no? La variante del virus. Porque hay tantas variantes que uno ya no sabe qué hacer. ¿Has tomado Ivermectina? Ah, sí, eso mi mamá nos dio a toda la familia. Está bien. Eso mata ácaros, mata pulgas, mata lombrices y te saca las uñas también. Así que, ah, de paso. Quiere darle a su gato, dice Maricielo. Dale al gato. Ah, no creo que le pase nada. Ah, no creo que le pase nada. Ah, no creo que le pase nada. Profesor. 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 ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Adelie ¿Me puede decir de qué está compuesto qué es lo que contiene el nucleosoma? Por favor ¿En qué está compuesto qué? El nucleosoma Ictonas y Adén Ah, ya, gracias Profesora, espera un minuto Un rato, profe Un rato, profesor 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 Nucleosoma ADNH1. Ahora miren. El nucleosoma tiene histonas. H2A, H2B, H3, H4. Y de cada uno tiene dos. Por lo tanto, son ocho. Y se llaman así. Octámenos histonas. H2A, H2B, H3 y H4. La agraria dijo, atención, ¿ah? Un nucleosoma está formado por... Eso dijo la agraria. San Marcos dijo, ¿qué tipo de histona no es parte del nucleosoma? ¿Cuál es tu respuesta? H1. ¿Qué hace la H1? Los científicos dicen que la histona H1 dirige la evolución bioquímica. Es decir, la aparición de proteínas ADN, ARN, se debe a la acción de la histona H1. Todo esto en conjunto de la Eucroma, cuya unidad principal es el nucleosoma y que está formado por octámenos de histona. H2A, H2B, H3, H4. HH, ya estoy resfriando. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Apúntalo. ¿Preguntas? 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 Adelie, ¿está claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Camila? Sí, profe, todo bien. Ya, este, ¿hay otra cosa que quieran que aclare? Avísenme. Profe, ¿podría dar una explicación breve de lo que acaba de decir? Es que se me fue el internet y no pude escuchar lo que estaba explicando. Ya, estaba diciendo, Alison, que esta cadena que ves representa la eucromatina. ¿Qué tiene? ADN, nucleosoma y la histona H1. Nucleosoma, histona H1, ADN, nucleosoma, ADN, histona H1, ya sí. Pero el núcleo, ¿soma de qué está hecho? Está hecho de H. Recuerda que H es histonas. H2A, H2B, H3, H4. A ese núcleo se le llama octámeno de histonas. ¿Por qué octámenes? ¿Por qué hay ocho? Porque acá no hay dos. Dos de estas, dos de estas, dos de estas, dos de estas. Pero, date cuenta que hay una histona que no es parte del nucleosoma. ¿Cuál es? El H1. O sea, la histona H1 no forma el nucleosoma. Quienes forman el nucleosoma son ellos. Y todo esto se llama eucromatina. Y cuando eso se condensa, es decir, se acorta, a eso le llamo cromosoma. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Hay otra cosa que quieren que les recuerde? Hablen. Hablen hoy o callen para siempre. Barre. ¿Puedo borrar? Barre. 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 Gracias. 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 Vamos a recordar de manera práctica la transcripción. ¿Qué cosa es transcripción? Acá de manera práctica dice de ADN a ARN. Por lo tanto, chicos, el ARN es una copia del ADN. Pero tú recuerdas que para formar, para hacer transcripción, se cambia una letrita, una base, ¿se cambia? ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda qué base se cambia? La timina. La timina. La timina. Correcto. El uracilo reemplaza a la timina. Ese se cambia. El uracilo que está haciendo. Esto, esto. No te hagas, por esto. Este es ARN y este es ADN. Ahí están las cuatro bases. Recortemos las cuatro bases. Ayúdenme. Adelina. 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 Juanina. Juanina. Citosina. Citosina. Cilositocina. Curosina. ¿Cómo ves? Esto que representa. Esto, esto, esto. Tres enlaces. Tres enlaces. Tres enlaces. Enlaces. Tres enlaces puentes de hidrógeno. ¿Y estos? Dos puentes de hidrógeno. ¿Cuántos enlaces puentes de hidrógeno, no? Dos enlaces de hidrógeno. Y son enlaces puentes de hidrógeno. Lo que hace que las bases se estabilicen. Supongamos que Nicole es A. A de ADN. Yo soy U. O sea, si es A, yo soy U. ¿Esto es ADN o ARN? ARN. 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 Nicole, ¿qué nos mantiene juntos? ¿Qué enlaces? ¿No? ¿Qué enlaces nos mantiene juntos? No recuerdo el nombre. Puentes de hidrógeno. Ya me grite. Puentes de hidrógeno. Dos. Mijael, tú eres G, yo soy C. Tú eres G, yo soy C. ¿Qué nos mantiene juntos? Tres enlaces. Tres enlaces puentes de hidrógeno. Eso no te olvides. Dice, las bases nitrogenadas en el ADN están estables gracias a enlaces puentes de hidrógeno. ¿Quién tiene más enlaces? ¿AT? ¿G, C? C. 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 A partir de ADN se forman ARN, HN. Eso se llama transcripción. ¿Alguien de ustedes recuerda qué cosa es HN? ¿HN? 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 ¿Heterogénio nuclear? Muy bien. ¿Heterogénio nuclear? Muchachos, ese es el primero, o como dicen en Venezuela, el primerito. El primerito de los ARN es el heterogénio nuclear. Ahora, ¿qué va a pasar con el HN? Va a madurar. Bien puesto traducción. Va a madurar. Maduración. Y producto de la maduración del ARN heterogénio nuclear, aparece en los otros ARN. Yo me acuerdo uno. ARN ribosómico. Este es. Mensajero. ARN mensajero. ARN mensajero. Transporte. Transporte. Transporte o traducción es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Catalizador. ARN catalítico. Este de acá, chicos, este de acá, se lo llama así. La ribosima. Por lo tanto, la ribosima es un tipo de ARN. ¿Y qué se forma a partir del ARN heterogénio nuclear? Ahora, una preguntita. Si estos son maduros, estos son ARN maduros, ¿este es un ARN qué? Inmaduro. Correcto, Camila. Es ARN inmaduro, llamado también ARN precursor. ARN precursor, ARN inmaduro, ARN heterogénio nuclear. Cuando es madura, ahora aparece. Ten cuidado con eso. Dice, ¿cuál es el primer producto de la transcripción? ¿El primer producto? ARN heterogénio nuclear o también se le dice ARN precursor. Otro libro dicen, transcrito primario. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Diego Gutiérrez, preguntas. ¿Está bien? Nicole, preguntas. ¿Está claro? Eiber, preguntas. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que me haré. ¿Miquel? ¿Qué pregunta vino, Mijael? Era la cadera de una RM y me decían A, T, G, S, así por así, alternativa. Y había solamente una que había la U. Claro. Y estaba bien. O sea, ¿champú? No, 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 sí sabía. Pero ya el resto sí estuvo más. Eso hay que tenerlo claro. Estaba bien. No, no, no. Estaba bien. Estaba bien. ya está renegando ya está renegando porque su lapicero no escribe la verdad es que es cierto a ver si alguien le regala un lapicerito a su compañera ahí está Sebastián dice que te va a regalar un lapicero Sebastián es mi hermano ¿Sebastián es tu hermano? no, tengo mi hermano que se llama Sebastián ¿y en qué año está? está en cuarto de primaria ¿ya está en clase ahorita? sí ¿vía Zoom también? también ¿qué problema no? o sea que cada uno tiene que tener su propio celular él usa una computadora y yo le quito la laptop del trabajo a mi mamá está bien computadora y laptop Mijael ¿y tú? celular y laptop pero se malogró la laptop también, también muchachos ¿qué marca es tu celular? chanchun antes era chanchun chanchun era profesor, disculpe ¿qué significaba el ARNR? señor Gutiérrez ARNR ARN ribosómico ¿y entonces el ARNC ribosomal o qué? ¿el ARN qué? el ARNC el último si el primero es ribosómico ¿el ARNC qué es? catalítico ah, catalítico gracias you're welcome ya este, Angelo, mándale el trabajador pues Nicol, ahí te van a mandar un un tarjador, dice me gusta el lapicero ya fuiste, Angelo mejor mándale un lapicero nuevo Astri vende a 50 céntimos, dice me lo manda por delivery delivery, le va a salir más caro muy bien, ¿puedo borrar? ¿sí? me lo manda por ver ah, está me lo manda a mi a ti me lo manda Gracias. 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 El HN tiene tres nombres, heterogéneo y nuclear. Dime, ¿cuál es el otro nombre? Precursor. Precursor. ARN precursor. Tiene otro nombre. Primario. Inmaduro. Transcrito primario o ARN inmaduro. Dice, este HN posee genes con dos porciones, exones e nitrógenos. Exones, ex, que se expresa, in, in, que se queda dentro. Los exones se expresan como proteínas. Los intrones. Hasta hoy no sabemos qué función tienen los intrones. Lo único que conocemos es esto. ¿Saben qué hay más en un ARN HL? Hay más intrones. Se calcula que entre setenta a noventa y cinco por ciento son intrones. Y solo una pequeña parte son exones. Por lo tanto, hoy por hoy, los científicos solo saben lo que hacen los exones, pero no saben lo que hacen los intrones. Los ARN maduro solo poseen qué? Exones. Exones. ¿Quiénes son ARN maduro, Elizabeth? Tienen ARN ribosomal, ARN catalizador, ARN mensajero y ARN de protección. Correcto. Ellos, correcto, Elizabeth. Ellos tienen exones. O sea, ¿qué es lo que no tienen ellos? Intrones. Entonces, chicos, ¿qué diferencia hay entre el ARN heterogéneo nuclear y el ARN mensajero? En que el heterogéneo nuclear no ha madurado porque tiene exones e intrones, mientras que el otro ya maduró y solo tiene exones. Mucho cuidado con esa cosita, ¿eh? Mucho cuidado. Apunten. Gracias. Gracias, querido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy como un lamento, lamento Bolivia, porque un día desperdó y no va a terminar. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento Bolivia, porque un día desperdó y no va a terminar. Y ahora estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Vena, no te piegues en la cama, que las viajantes se van a cantar. No, no, nada de eso, Jesús. A mí me gusta mucho cantar. Siempre canto. Pregúntale a Mijael cuando estaba en casas presenciales. Me ponía a cantar, le hacía cantar a los chicos. A mí me gusta cantar, pero no tiene nada que ver conmigo eso. Además, estoy contento porque mañana hay un acontecimiento importante a nivel mundial. Y creo que a ustedes les han invitado, ¿no lo sé? ¿Les han invitado? ¿Nicole, te han invitado? Nicole, ¿te han invitado? Nicole, ¿te ha asustado? No. ¿Yoraldín, te han invitado? Bueno, su coordinadora le va a invitar, supongo. Hay un acontecimiento mundial mañana a las, en la tarde, mañana 27. Y están invitados todos. Es gratis. Desde tu casa lo puedes ver, desde tu casa. Ya su coordinadora, su directora le va a explicar. En un pueblo olvidado, esta noche ha venido conmigo, en un pueblo olvidado, para buscar el destino. Y si me despido para siempre, oh, 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 el amanecito en el tiempo. Oh, 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 y si me despido tal últimamente, serenamente, será lo mismo. Serenamente, será lo mismo. Alisson, posee genes con dos porciones. Serenamente, me da lo mismo. Dime, ¿yoraldín? ¿Me escuchaba, entonces? Te escucho, pero apenas, pareces un gato. Bueno, pregunta a tus compañeros, te escuchamos como si tuvieras una vocecita de gato. Profesor, ¿me podría explicar la última parte de... ¿La parte de qué? La última parte, después de que explicó sobre los genes, no los sentí mucho sordos. Sí, estoy sordo también, ya. Espera, ahorita, ¿puedo borrar eso? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? No, 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 no. No, 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 no. vamos a tratar de explicarlo imagínate Geraldine que tengo acá exón, intron, exón, intron exón, intron ese es un gen y un gen tiene dos porciones el exón y el intron por lo tanto todo esto es ARNHM ¿por qué digo que es HM? porque tiene exones y tiene intrones este de acá va a pasar por un mecanismo de maduración ¿qué significa la maduración? que se le saca los intrones pongo entre paréntesis retiro de intrones entonces Geraldine si se saca los intrones ¿con qué se queda? ¿alguien me escuchó? no le escuché nada ¿no me escuché nada? ahora sí un poquito ¿ahora me escucho? ya ¿con qué se queda? con exones nada más exón, 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 exón entonces esto de acá chicos es ARN Maduro y como ha dicho bien Elizabeth ARN Maduro es el mensajero el ribosomal el traductor y el catalítico pero observa ARN Maduro solo tiene que solo tiene que exones exones solo tienen exones en cambio el ARN heterogéneo tiene exón y nintrón tiene exón y nintrón pero acá solamente exón, exón, exón eso es la diferencia entre el heterogéneo nuclear y el ARN Maduro además al decir heterogéneo heterogéneo significa que hay dos cosas distintas exones y nintrón y finalmente chicos nintrones no hay en prokaryotas eso nunca te olvides en prokaryotas no hay nintrón solamente hay exones 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 Camila eso no te olvides para el examen en bacterias prokaryotas no hay nintrones los ácidos nucleicos solo tienen exones apunta exones y exones en convom Bien chicos, se nos ha ido la hora Son diez para las doce Ya vayan a ir a almorzar Sus arepas ¿Cómo le llaman? Centenario creo que le llaman ¿No? Centenario Centenario, ¿no? No sé qué es eso La comida de Venezuela, ¿no es centenario? ¿Pabellón? No, no, pabellón, pabellón El pabellón ¿Rico es el pabellón? ¿Rico es? Pero la peruana es mejor, ¿sí o no? Ya, tú estás enamorado Eso es meterme en... Meter mis manos en el fuego ¿Estás enamorado de la comida peruana? ¿Sí o no? Del lomo saltado Del lomo saltado Y también del peruano Muy bien chicos, muchas gracias por ahora Sigan estudiando Gracias Camila Gracias profesor Gracias Mijael Gracias Gracias profesor Gracias profesor Gracias a todos